Desde el color de tierra de la montaña De la caña Las que guardan en sus pechos Los cuatro vientos La luz del alma Que poseen pasamontañas Cubriendo el rostro No su palabra Las que dejaron cocina Tomaron armas En las mañanas Mujeres que viven en la selva Mujeres de pueblo y de ciudad Indígena eres honor de tierra Mujer fortaleza y dignidad Mujeres que hilan ya su historia Mujeres de fuego y corazón Indígena eres Conciencia es su conciencia La que hace ponerte de cara al sol Las que amarran sus verdades Con paliacates en sus gargantas Las que hacen invisibles Las clandestinas Las no contadas Las del dolor triplicado De mujer pobre y india de nada Las que huellas han dejado Borradas todas Borradas todas Por las distancias Mujeres que viven en la selva Mujeres de pueblo y de ciudad Indígena eres color de tierra Mujer fortaleza y dignidad Mujeres que hilan ya su historia Mujeres de pueblo y corazón Indígena eres Y es tu conciencia La que hace ponerte de cara al sol Allá arriba en la montaña Se levantaron con sus miradas En la selva y en los llanos Se oye el grito de sus demandas Pues sus voces llegaron a ser Simbologías de lucha y gana Construyendo mil caminos Se vieron ellas en las mañanas Mujeres que viven en la selva Mujeres de pueblo y de ciudad Indígena eres color de tierra Mujer fortaleza y dignidad Mujeres que hilan ya su historia Mujeres de pueblo y corazón Indígena eres Y es tu conciencia La que hace ponerte de cara al sol Mujeres de pueblo y corazón Mujeres de pueblo y corazón